¡Bienvenida! ¡Que pasen los famosos! ¡El gran cebollín de dos hogares! ¡Pocholo! ¡Tiene lleno de amor! ¡Y le encanta recochinear! ¡Carlos Gascón! Y cerrando con broche de oro, la tierna nazi de triunfo del amor. ¡Susana Diazaya! Y así comenzamos nuestro desafío de famosos. Los refranes. En este desafío tenemos muchos refranes, pero ¿qué creen? ¿Qué? Están desordenados. ¿De veras? ¿Sí? Y no necesariamente se tienen que saber los refranes. Pero el que tenga más aciertos... ¡Será el ganador! ¿En dónde? ¡El cebale! ¿Por qué ya llegó cefale? ¿Por qué comenzó cefale? ¿Por qué ya llegó cefale? ¿Por qué comenzó cefale? ¿Por qué comenzó cefale? ¿Por qué comenzó cefale? Llegó la hora de alegría. Llegó la hora de emoción. Es el momento que empiezas aprendiendo. Vamos espujando y trepando bien agarrados del palo encebado. Ella está dispuesta a todo para meterse hasta la cocina en el show musical. ¡Jose! ¿Cómo se estiró Durán? ¡El zig zag! ¡Ay! ¡Dive el zig zag! Y un desafío de estreno que los hará viajar sobre el insólito transporte. En unos momentos en... ¡Se vale! En la montaña se divisa un andar pausado pero firme. La milagrosa.